¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. El día de hoy les tengo un video que quería grabarles de hace mucho tiempo, pero por cuestiones de que no podía conseguir el producto, pues no lo grababa. Pero la semana pasada pude poner mis manos en... ¡Chaca chachan! Los labiales de Kylie. Bueno, 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 no se me emocionen, son algunos de los labiales de Kylie. Pude conseguir cuatro labiales y un lip gloss, así es, solamente pude conseguir eso en el sitio web. Volaron así. Pero bueno, si ustedes quieren escuchar mi opinión acerca de estos labiales, los invito a que se queden ahí y ya saben, sigan viendo. Les cuento que desde el día que decidí comprar los labiales para hacerles esta reseña, me tomó aproximadamente como un mes y medio, más o menos, poder conseguir estos labiales. La semana pasada me llegaron por correo y llegaron en esta cajita muy, muy linda, muy bonita. Y si la abrimos, bueno, así llevo el paquete. En la cajita, bueno, dice Kylie, como pueden ver, y trae dos tipo como postcards o notitas, ¿no? Esta que está aquí, en la parte de atrás, dice, ya les muestro, dice esto. Dice, O sea que esta es como una tipo cartita por el gloss que viene en esta cajita. Y también trae esta, que es como que de los labiales, y trae una nota. Y a ver, voy a tratar de leerla en el monitor. Dice, So, es otra ratita que viene acá. Y estos son los cuatro colores que pude conseguir. Este, dos muy similares, y este moradito, y el... Ay, cabecito, me confundo porque el monitor es al revés. Pero bueno, estos cuatro labiales y el lip gloss. Ahora, les voy a hacer swatches de los labiales y vamos a ir entrando en detalles, ¿ok? Voy a comenzar por, este, a ver, estos dos que utilicé el fin de semana, que son colores muy parecidos. Este es el Candy K, y este es el Coco K. Como pueden ver, son colores muy, muy, muy parecidos. En la caja se ven muy parecidos, pero a la hora de aplicarlos, no tanto. Vamos a comenzar con Coco K. Y bueno, este kit tiene un costo de 18 dólares. Trae el labial y también trae un lápiz delineador para labios. O sea, voy a tratar de hacerles aquí un close-up para que vean. Vienen así, muy bonito el paquete, muy coqueto. Y bueno, voy a comenzar haciéndole swatch al lápiz delineador de este lado. Ese es el color del delineador. Y, ¡ay Dios! Y este es el acompañante. Coco K. Ahí está el primer swatch. Estos labiales tienen un olor bonito. Y el aplicador me parece de tamaño decente. Es fácil de utilizar. Creo que al producto que le cambiaron el aplicador fue al lip gloss, porque la brochita era como que muy larga. Pero bueno, en lo personal, a la hora de aplicar este labial, me pareció como que perfecto el aplicador. Este, como les menciono, es Candy K. Y de igual manera, bueno, viene con su lápiz delineador de labios y también viene el labial. Como les menciono, es muy parecido al que me acabo de poner, pero van a ver que a la hora de aplicarlo es diferente. Este es como que más cafecito, como pueden ver. Y son tonos que honestamente me gustan muchísimo. En lo personal, los colores nude, así como cafecitos, rositas, me llaman mucho la atención. Y bueno, aquí está el swatch de Candy K. Vean. Súper bonitos. En la caja parecen muy similares, pero no. Ya puestos aquí. Vean. Este es 12K. Y este es el que tengo puesto en estos momentos. Es un color cafecito. De igual manera, el empaque es igual. Todos los empaques son iguales. Y vamos a hacerle el swatch por aquí. Los lápiz delineador se sienten muy suavecitos, cremositos. Este, hasta eso no están resecos. Es algo que me gustó del lápiz delineador. Y aquí está el swatch de 12K. Vean. También muy bonito, muy coqueto el color. Y todos huelen igual. Todos tienen un olor dulce y bonito. No muy fuerte, pero tienen un olorcito dulce. El último labial que pude conseguir es este. Y este es Kourt K. ¿Ok? Este es un moradito. Muy padre también. Los colores oscuros me gustan muchísimo. Y bueno, aquí está. Vean. Y este me lo puse en la mañana. Y ahorita les cuento. También, de igual manera, muy cremoso el lápiz. Eso es algo que me gusta. Ya les mencioné. Y vamos a hacerle el swatch. A ver. Ahí está. Ahí están los cuatro colores que pude conseguir. Este moradito lo utilicé en la mañana. Y debo decirles que no sé si sea porque mis labios son muy pigmentados naturalmente. Como muy rojizos. Que tuve que pasar como que dos capas de este color para que pudiera agarrar el color mi labio. Tuve que pasar dos capas. Con este nada más una capa. Y con el resto también una capa nada más. Estos dos primeros los utilicé el fin de semana. Y como pueden ver, no se transfieren. Ya secos no se transfieren. Si ahorita lo toco que está todavía como que mojadito, sí se transfiere, obviamente. Pero ya secos, este, no se transfieren, ¿ok? Y bueno, ahí están los cuatro swatches de los labiales. Y ahora les voy a hacer swatch de el Lip Blast. Que fue el único que pude conseguir. Y este es el So Cute. Este viene solito. Este no tiene compañero. Y este tiene un costo de 15 dólares. Vamos a hacerle swatch. A ver dónde. Vean. La brochita. La brochita del aplicador, este, es más pequeña. Antes era un poquito más larga. Ahora ya es más pequeña. Y le voy a hacer swatch. A ver aquí arriba. A ver ahí. ¿Sí lo pueden ver ahí? Creo que sí. Voy a ponérmelo de este lado también. A ver. A ver aquí abajito. Para ver si lo pueden apreciar mejor. A ver. Vean. Ahí está. Ahí está el color. Es un color natural. Muy. Bueno. No natural. Sino como new. Neutro. Muy bonito también. Y el empaque es como el de los labiales. Pero bueno. Este es un Lip Blast. Ahora. Bueno. El precio ya les dije. El gloss vale 15. Y el labial vale 18. Este. El labial vale 18. Y trae el delineador. Así que bueno. El precio. Ustedes deciden si caro o barato. A mí en la personal se me afigura. Que está como en un precio medio. Ni muy barato. Ni muy caro. Como que a la mitad. Y bueno. Como les mencioné. El labial trae en sí dos productos. Así que creo que el precio está ok. Y bueno. Entrando en la calidad mis amores. Este. Creo que son labiales de buena calidad. Pero sí siento. Que hay dos cositas. Que le pudieran mejorar al labial. Ahora. Yo los utilicé durante el fin de semana. Y me duraron bastante tiempo. Me duraron en los labios. Este. Lo único que sí noté. Fue que si tomaba. Algún tipo de. Alguna bebida o algo. Como que se empezaba a desgastar. No de la parte de enfrente. Sino de la parte de adentro. En esta parte de aquí. Se empezaba como que a desgastar el labial. Y otra. Es que al pasar por ejemplo. Unas cuatro horas. El labio se empieza a sentir muy reseco. Ahora. Yo he utilizado otros labiales. Por ejemplo. Por decirles. Los de The Balm. Que me gustan muchísimo. La resequedad no se siente tan intensa. Como en este labial de Kylie. Y creo que en ese aspecto. Deberían de mejorar la fórmula. Para que no se sienta tanto la resequedad. Al punto de que tú sientes. Como que te lo quieres quitar. Pero como les mencioné. No es instantánea. Este. Dura varias horas. Unas cuatro. Cuatro horas. Cinco horas. En que se empiece a sentir muy reseco el labio. Y bueno. Si estás comiendo. Tomando algo. Yo diría. Que lo mejor sería remover el labial. Después de comer. Y volver a aplicar el labial. Creo que es normal. En los labiales mate. Llegar a sentir un poquito de resequedad. Porque bueno. Es un labial mate. No hay mucha hidratación en los labios. O humectación también. Por decirlo de esa manera. En los labios. Una cosa que sí me gustó de los labiales. Es que se pueden quitar con facilidad. Este. Por ejemplo. Con una toallita desmaquillante. Este. Se puede. Por ejemplo. El gloss. Bueno. El gloss. Fácil. Lo vamos a quitar de esta manera. Vean. Y ya salió el gloss. ¿No? Déjenlo quito también de la parte de abajo. Y ahora vamos a tratar de quitarlo con una toallita desmaquillante. Ahora. Son fáciles de quitar. Y no digo que la primer pasada se va a quitar. Pero por ejemplo. Los labiales de Milani. Me cuestan muchísimo. 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 Quitármelos. Este. Como que se. Se pegan al labio. Y es muy difícil quitarlo. Y bueno. Vamos a empezar con este de aquí. Vamos a darle unas cuantas pasaditas. Y estoy tallando. Pero no muy fuerte. ¿Ok? Vamos a ver. Es algo que me gustó de esto. Ahora. Si agrego un poquito. Por ejemplo. De aceitito. Vamos a ver aquí. A ver. Hay un poquito de aceitito. Le pasamos. Y vamos a ver si sale más fácil. Ah. Vean. Con más facilidad sale. Si aplicamos un poquito de aceite. Ya va saliendo. Este aceitito no es desmaquillante. Es aceite de argán. Pero bueno. Igual sirve para eso también. Y vean. Salió a la primera. Súper rapidísimo. Y ahora este. Les quiero mostrar. Que como es de color. Va a costar un poquito más quitar. Vean. Como pueden ver. Cuesta un poquito más quitarlo. Porque es como pigmentado. Muy pigmentado. Pero vamos a utilizar el aceitito. Ay. Y vamos a tallarle. Para que ustedes vean. Que si lo hacen así de esta manera. El labial va a salir rápido. Y es algo que me gustó. Porque no estamos maltratando nuestros labios. Talle. 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 Vean. Igual y este queda un poquito. Porque tiene más color. Pero si le damos suavecito. Y bueno. Salió la mayoría del color. Como pueden ver. Este. Un poquito de. De pigmentación. Debajo. Pero nada muy. Muy fuerte. Saben. O sea. Creo que. O sea. Se quitó por completo. Y bueno. Esta es mi opinión. Acerca de los labiales de Kylie Jenner. Este. Creo que hay reseñas. Tanto buenas como malas. Acerca del producto. En lo personal. A mi me gustaron. Creo que pagué por algo que vale la pena. El precio está ok para mi. Así que bueno. Si ustedes quieren probarlos. Cómprense uno o dos. Pruébenlos. Y ustedes. Sáquense la dudita. La espinita. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así. No olviden dejarme. No olviden dejarme. Ese dedito arriba. Les recuerdo. Suscríbanse a este canal. Para que no se pierdan el resto de mis videos. Y también al canal de vlogs. Para más chisme. Link en la parte de abajo. Redes sociales. Se las pongo por aquí. Eso es todo. Les mando muchos besitos. Y nos vemos en el próximo videito. Chao. Chao.